Ok, ¿qué tal chavos? Aquí estamos en la guarida de Games at Midnight, no sé si recuerden aquí a Dark Link, en Tokyo Raccoon. Yo ya he aparecido una vez en el canal de El Inspector, si no me creen soy... ¡Hola! ¡Soy Tokio! Ahí tienen, para que vean un próximo actor de volaje. ¿Y la voz de? Sí, la voz de Tokyo Raccoon, que no es la mía, pero... Bueno, pues habíamos prometido que íbamos a hacer más... digamos que pruebas con límites at Midnight, más gameplays, más... El Let's Cotorreo, para seguir con el chistro. Let's Cotorreo, digámoslo así. Entonces, anterior a este video habíamos jugado un videojuego llamado... Puzzle Fighter 2, bueno, no es el único, ¿eh? Puzzle Fighter 2, HDR, el cual pueden ver un link por aquí en algún lado de la descripción. Y vean ese video antes de ver esto, para que vean realmente sonido. Ahora me siento como el borreguito con los lobos, así de... aquí ya no estoy. Y ahora sigue la venganza, lo que si ya lo vieron es mi juego favorito número 8, que es Pokémon Puzzle Fighter 2, uno de mis máximos juegos favoritos. Y me quedé con ganas de que vieran, pues, cómo juego un poco a Pokémon Puzzle Fighter 2 al mismo tiempo de echar unas retas. Vamos a jugar en el modo 12. Yo voy a jugar a la velocidad 5. Yo, como soy... ¡Uno! 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 ¡Ah! Yo soy Newbie, así que voy a jugar a la velocidad 1. La velocidad 1. O más lento. Estamos jugando en el modo de Time Attack, porque es más disfrutable, por lo menos para mí no me gusta tanto que caiga en castigos, pero igual ahorita podemos caer en castigos. Nada más que se extiende mucho ese juego para mí, entonces... Bueno, este está bien. De hecho, aparte, acuérdate que estás jugando con Grumalo aquí. Bueno, Tokio le ha ido un poquito más que yo. Bueno, pues, vamos a elegir uno de los mejores... No, Poliweb, 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 Poliweb. De los mejores sonidos. ¡Ay! ¡Ah! Debo admitir que... Estario, que lo hacía como Ninja. ¡Ah, sí! ¡Ya! 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 ¡Ay, cariño! Es de los mejores, como las voces. ¡Excelente! La serie le ponían nombres, digo, voces muy raras. Un poco raro. Ok, empecemos. Si ven que de plano no la armo, es porque de verdad no la armo. ¡Ja, ja, ja! No es una ilusión. ¿Cómo está pasando? No sé jugar bien, Soda. ¡Ay, no! Bueno, voy a dar una pequeña explicación de mientras que se concentra en esto. A ver, porque hay mucha concentración. Pues, seguramente ya habrán visto el número 8 del inspector. Ahí da detalles más específicos sobre este juego, pero ahorita está jugando el modo que es por puntos, por score. Es dos minutos, si no me equivoco. Sí. Y ahora sí que el que haga más puntos gana. Como pueden ver, Tokio le está yéndole bien. ¡Ja, ja! Si fuera el azul, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Ah, por cierto, solo para especificar, el de la izquierda es el inspector y la derecha es Tokio. Vamos a poner este... ¿Quién es quién? Sí, vamos a poner una anotación también, sería bueno. ¡Ay, está a punto de perder! ¡Está a punto de perder! ¡Ja, ja, ja! Y ya lo ganaron. Y lo peor... ¿Lo vieron aquí? Tokio le ganó al inspector. Fue un golpe de suerte, ya no estaba... ¿Vieron cómo estaba jugando? ¡Ja, ja, ja! Me encanta subir demasiado. Aunque pierda, que diga, está arriba del máximo. Todas las voces de aquí sí están basadas en la serie. Bueno, las dos, las otras. Sí, las de Estados Unidos, obviamente. ¡Oh, si alguien puede ver esa foto de nuevo, así va! ¡Ja, ja, ja! Veanla en cámara lenta, porque estuvo genial. ¡Ja, ja, ja! Pero aquí estamos, mira. No sé, acercado. ¿Eso de las cadenas? No sabes cómo funciona. No sé, no sé cómo es. Yo no lo estoy esperando a ver, quiero salir en la esferita de poner o el diamantito. Yo cuando no sabía jugar, jugaba a lo loco. ¡Ja, ja, ja! Y te lo recomiendo, si salen varias cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Muévele, ey! Tú nomás mueves muchas piezas y vas a ver, vas a pasar algo. ¡Ja, ja, ja! Me encanta que, no sé si lo que hace ver en el control de Tokio, cada movimiento lo hace con una emoción. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, estoy más emocionado porque acá Tokio está... ¡Oh, órale, órale! Yo, ay, le va a salir algo bien chido y luego lo veo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mucho de... Se me acabó el tiempo. Yo no sé, pero en este momento están empatados. ¡Ja, ja, ja! Un Pokémon y un Pokémon. ¡Ja, ja, ja! Mucho... Mucho del chiste de este juego es siempre predecir las jugadas que vienen. O sea, la mayoría de las cosas que estoy haciendo ahorita son... Tengo que estar dos jugadas adelante de la que estoy haciendo, es como que tener los ojos todos viscos. Así como... Todavía aplica esa ronda para mí. ¡Ja, ja, ja! Pero yo no sé, el reto está abierto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, exactamente. Lo que Tetris iba a vender. Le cambiaron el nombre, vaya. Pero... Le pusieron un personaje Nintendo en esta casa que fue yo. ¡Ja, ja, ja! Y pues volvieron a hacer lo mismo, pero ahora con lo que estaba... De moda. De moda. Que eran los Pokémon. ¡Venga, venga! ¡Ay, es la primera vez que lo escucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A Horcín. Ya vimos cómo se... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me ganaste por seis veces mi score casi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahora creo que pasaré el control del Tartin a ver qué... Por favor vean el video anterior porque es que es una venganza muy... ¡Ja, ja, ja! Muy sabroso. No, lo que no saben es que yo soy arriesgado y voy a jugar en dos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Velocidad en dos! Te voy a dejar en lugar. A ver. Bueno, yo voy a ser... El chapo de Pokémon. ¡Ja, ja, ja! Los tres de arriba tienen Pokémon que son chidos. A ver. Mi preferido. Magneton. Ese es el mero mero. O sea, sí me acuerdo. ¿Con cuál mato? ¡Ja, ja, ja! ¿Con cuál muevo? Se mueve mejor con este. Sí, de hecho, definitivamente. Es el único juego de Nintendo 64 que mueves el pad. Sí. Si Nintendo dominó algo son los pads, así que... A ver. ¡Ay, voy a perder! Nada. ¡Ja, ja, ja! Es que me gusta eso. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver. Si... Si muevo esto... ¡No! ¡Ese no era! ¡Ja, ja, ja! Ok, a ver si lo subo tantito. Estamos jugando dos cosas distintas, el inspector y yo. ¡Ja, ja! Como les dije antes, cuando yo termine se va a formar un Pikachu, ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No está lejos! ¡Ven! 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 ¡Ah! Lo he equivocado. ¡Estoy muy lento! No, yo voy en putiza No sé por qué hice eso Ahora, los que Si vieron ese movimiento Pónganlo en cámara lenta Para que vean ¿Tú sí lo has visto? ¿Qué haces? Ah, esta cosa Yo dije, ¿por qué están bailando mis piezas? Eso es buen diseño de juego Sí, que te des cuenta Las piezas bailan más rápido Para que te des cuenta que estás perdiendo Pues es que como dijo el inspector Tienes que estar muy al pendiente de toda la pantalla Pues déjenselos platico Aunque sea para verme experto En cuanto a diseño de juegos Que yo creo que Alguien nos sabe integrar Sí, está muy padre Bueno, Pandan de Pong, Pokémon Puzzle B A Tetris Attack, como quieran llamar Yo quedé con menos, no sé Tenía menos en la pantalla Otra de las diferencias que nos ve con Tetris Attack Es que es más lento ¿Cuál? ¿Tetris Attack o el Tetris Attack? Sí, de hecho este creo que aprovecha más como que el hardware de Nintendo 64 Sí, es una de las cosas ¿Te parece que jugamos de castigos para que de plan me des el castigo bien puesto? Vamos a elegir a... Ah, es que ya entendí, es que no elegí a Ash Por eso Por eso Ash es el... Mejor es que escoge el equipo Rocketson 3 Elegir a Rari y a la niña Yo voy a elegir el que es de cuero Tengo una pregunta Las cadenas son solo cuando caen, ¿verdad? Porque sí Espera, espérate Todavía sirve, todavía sirve Ahí voy a un atando Quieres un atando chile No, dame chance Elimínalo ¿Cómo? No sé cómo se juega esto A ver No tengo con qué eliminar Ay, la niña Espérame Solo le tomó 40 segundos Ok, espera Creo que todavía no puedo hacer esto No, ya No, no, espera, espera ¡Ah, rayos! Bueno, lo logré ¿Te parece si lo terminamos? Solo quieres jugar una con el... Ok, bien ¿Con castigos también? Sí Uno último Uno último Me gusta mucho el dibujo de Misty que sale Muy agresivo Sí Más agresivo por el mundo Este es el Pokémon que más intimida de todo el juego Ay, no había notado que el Onix que tiene es el Onix que sale en la caricatura de él Es el real Ajá Son alas La canción cambió, ¿verdad? Cada personaje tiene su propia canción Está más presionado Y te quejabas de mí, Tokio Sí, es que cambia porque por ejemplo él es uno de los jefes del juego Entonces, como que el salapone es más duro No se presionan Se oye sasquatch a lo de él ¿Viste? No se presionan No, 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 no se presionan Yo duro más Aquí el chiste no es ganar Es quien aguanta más ti Sí Y de hecho en la parte fecha Nos vamos por ejemplo a mi hermano y yo Cuando nos vamos en castigos Duramos hasta... El último juego que jugamos Duramos 30 minutos Esto nunca termina Y por eso nos aburría Ahora sí como que... Ah, ahora sí te está dividiendo Ahora sí Ahora estoy encantado No, sí, sí Una pedacera ¿Sabes qué? Va a ser falta un juego donde Tokio nos gane ¿No? Yo por eso prefiero los juegos de un solo juego? Sí Creo que acá Tokio no tuvo sus glorios No, no soy un jugador competitivo No, no soy un jugador competitivo No, no soy un jugador competitivo En Smash Sí, la arma Solo en el Smash O bueno, creí que la armada va a ser En Mussolini también Eso es un castigo ¿Te hago? ¿Te hago? Sí, ya lo vi Ah, los temas Uy, está mejorando Un último Tengo que durar más de 50 Que luego Ya voy agarrando ritmo Venga, venga No es que seamos malos Es que no conocemos Sí, sí somos malos No, no, es la lluvia la verdad Cuando llueve nos esponjamos Que seamos malos Nooo, las jugadas Alguien curioso porque mucha gente por ejemplo Ya ves que batalla para ganar la to von Y cuando vamos nosotros Nos sale enviand nosso un supercastillo A ya Como que anot received Es como que lo que digo ¡Ah! ¡Iro cavo! Dejale ayuda a Tokio Porque si cae debajo de 47 Será la vergüenza Solo tienes que pelearle uno Tokio Ahí está De fuego En la plaza En la plaza No la piernas Ya yo me hace este momento Será que me da más tiempo de pesa Y no puedo görme y no es Corri, corri Atención En este también aplica Que puedes Disminuir el castigo que te envíes El castigo enviado Se envía Y a veces hay unas colas Que nunca te olvides Llega un momento que te pones a hacerlo Pero bueno En este batalla estoy un poco más Pero Sigue perdiendo pero dure más tiempo Ahí está mi venganza Ahí está el reto De Games at Midnight No se olviden de ver el anterior video Y de próximos videos que vamos a seguir haciendo en colaboración Así que pues Se despide aquí Nos vemos gente bonita Hasta luego Hasta luego